De las 106.358 personas habilitadas para votar este domingo en el departamento de Colonia, concurrió a sufragar el 85%. Según datos oficiales de la Corte Electoral, el doctor Carlos Moreira resultó reelecto intendente por el 52,5%, lo que equivale a 42.656 votos. El Frente Amplio obtuvo el 36,1%, o sea, 29.353 votos. El Partido Colorado, en tanto, recibió 5.956 votos, o sea, el 7,3%, y Unidad Popular 320 votos, lo que equivale a 0,3%. Con estos porcentajes de votación, el Partido Nacional tendrá 17 ediles, el Frente Amplio, 12, y el Partido Colorado, 2. Este lunes, en conferencia de prensa, Moreira agradeció a quienes lo eligieron. Anunció que se reunirá con todos los alcaldes electos al otro día de asumir para comenzar a trabajar en el presupuesto que priorizará el empleo y la atracción de inversiones mediante la creación de una oficina especialmente dedicada a esto. El próximo gobierno no se va a desarrollar en condiciones demasiado amigables. Las condiciones van a ser delicadas. Las circunstancias son difíciles. Y esta crisis sanitaria ha provocado una crisis económica también. Bien, sobre todo en algunas ciudades del departamento, la primera, Colonia de Sacramento, la que más ha sufrido el impacto, porque el sector que más ha sufrido es el sector de servicios vinculados al turismo. Y eso, naturalmente, que en este momento uno camina por el barrio histórico y no hay prácticamente nadie. Solo los fines de semana con uruguayos. Porque argentinos, no sé por cuánto tiempo, no van a poder venir. Entonces, tenemos que pensar en cómo superamos esto. Cómo superamos el tema del desempleo. Cómo superamos y cómo volvemos a crear auténticas fuentes de trabajo duraderas. Moreira dijo que evaluará su retorno al Partido Nacional. Primero quiero decir una cosa. Yo me he sentido profundamente blanco siempre. Nunca me sentí ajeno a la colectividad histórica a la cual he pertenecido desde que soy niño. Me sigo sintiendo blanco, aparte de la formalidad de mi renuncia al Partido Nacional. Ayer yo recibí la llamada del Presidente de la República para felicitarme, lo cual me llenó de alegría, con el cual yo tengo una excelente relación. Y bueno, vamos a evaluar esa posibilidad. No lo puedo contestar hoy, pero vamos a evaluar esa posibilidad. Lo que yo quería era la reivindicación del apoyo popular en esta elección, que me parecía muy importante, y que fuera bajo el lema Partido Nacional, porque todo el país dice que en Colonia ganó el Partido Nacional. Consultado sobre el sistema de renovación de pasantías, el Intendente Electo de Colonia, doctor Carlos Moreira, dijo que no descarta que se pueda modificar previo diálogo con la Junta Departamental. Vamos a continuar con el régimen de pasantías. Podemos analizar alguna reforma al régimen de pasantías, pero vamos a continuar con eso, sin duda. Pero la normativa se puede modificar por una cuestión agética. No, no, digo, el régimen de... Lo que pasa es que lo que se discutió fue la renovación de las pasantías, no el régimen de pasantías en sí mismo. Así que veremos, organizaremos, conversaremos con los integrantes de la Junta Departamental, que naturalmente van a tener que dar su aval, porque esto no lo decide el Intendente por resolución administrativa. Esto pasa por la Junta Departamental. Puede ser un proyecto de decreto, escucharemos las opiniones de los ediles, y en función de eso veremos. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!